Está grabando la cámara Juan Ignacio González Relator del gran Bruno Bono Hoy con la garganta incendiada Y va a estar gritando 3 goles Mínimamente El Mario Alberto Kemp La previa La semifinal, no es en el monumental Es el Mario Alberto Kemp La vivís En la visa deportiva en este ver El Mario Alberto Kemp 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 para empezar a conocer historias para empezar de a poquito a ver que es lo que depara el hincha de boca amigo se vino para ti si la verdad es que es una locura esto es una emoción inexplicable esperemos que salga ¿tocó viajar o de acá? no no de acá a disfrutarlo entonces la gente también apurada aquí al acceso norte donde veremos aquí también con los muchachos tomando un poquito ¿de donde la banda? miró tomando un vistiado lejos si si no había que venir si había que venir que se puede hablar desde boca para hoy un tipo importantísimo crucial si si la verdad que es muy importante por todo fin lo viene por hacer en boca lo viene por no el partido es fundamental un partido que resuelve en realidad también muchas cosas se viene en las elecciones se viene en momentos de suma importancia si 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 la verdad que bueno se va a quedar acá en parte hacia adelante a ver que va a pasar con la boca esperamos que sea todo lo bueno ¿el resultado para hoy? si esperamos que 1-1-0 se va a jugar con la boca lo que sea para llegar a las elecciones es lo que viene buen reír eso muchas gracias bueno los muchachos entonces de Ecos con de público tira ahí tira ahí tira ahí tira es un norte le he tocado aquí a boca habrá que conocer bueno viste a poco veremos entonces los muchachos hay con el pané vamos no tengan miedo hay ellos un poco aguanta el pané si todos sabiendo el momento que anda transitando boca para todo lo que se va a venir que son dos partidos en la presentación bueno va obviamente la copa libertadores sí no se piensa ¿no? un año tiene que ser la presentación Exactamente. ¿Han venido de Córdoba Capital o de otro lado? De Buenos Aires. De Buenos Aires. 9 horas manejando por Boca. Vale la pena. Siempre con Boca en todos lados. Acá en Uruguay, en Brasil, en todos lados por Boca. Siempre. Se vienen elecciones también, momentos importantísimos para el club. Uno se decanta por el oficialismo, piensa en Macri. Hay mucho de todo rondando por Roca. Hoy en día la palabra de lucha de Boca. Siempre con Román. Perfecto. Excelente el tatuaje. Cuidado. También parecido ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está el momento de solucionar. Intentás el cambio. Obvio. Y después de San Lorenzo. Pensa. ¿Qué bien? Gracias. De nada. Muchachos entonces. ¿A dónde salimos? Ahí en la Villa de Portúa. Busca la página en YouTube. Sí. Ahí subimos todos los videos. Gracias. Excelente. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Fue un saludo. Esa es la injusticia. Ahora se va. Ahí está. Sí, le dicen. Ahí, ¿aí? Sí, claro. Ahí. Ahí están. Ahí está. Ahí está. ¿Quieres buscar la nota? La buscan en YouTube, la Villa Deportiva. Sí, ahí va a estar subido todo. ¿Qué se puede decir de estudiantes? 10 personas. Toda la responsabilidad hoy entonces en Boca. No se le voy a ganar y dejar todo en el cancho. Si tuviste que poner una clave, un jugador que vos decís, hoy la en Boca, ¿quién es? No, no. Le ponemos fichita a la bestia. Perfecto, se vienen elecciones en un tiempo. ¿Macri o Román? Román. Bueno, como de gran parte supongo que ya lo conocen. Perfecto, gracias muchachos. Pero ustedes los pibes si no conocen a Julián Ceballos. Julián Ceballos. ¿Les suena? Estuvimos jugando en divisiones inferiores, nosotros venimos. Jugar de reserva. Así que, ojo. Que están ahora en reserva, lo subieron ahora. ¿Claro? Zurdito, talentoso. No lo conozco pero vi que lo subieron ahora hace poco. Perfecto. A ponerle un ojo entonces a la gente, creo que es muy bueno. Así es. ¿Cómo entonces va a pasar a los pibes? La previa aquí, de este Boca frente a los pibes. Cerveza, muchachos. A la cerveza, la naciónce. 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 Mientras le llamanкого, que le pedimos que se Parka existe. ¡Gracias!